Pero no hay luz, no hay luz, me da igual, me da igual, me da igual, llévame ya, llévame ya, que con el coche nuevo ya vemos, que con el coche nuevo ya vemos, le pones la larga, le pones la larga, y el antiniembra ya. Y ahora la guitarra, y este también el cuadro, y el cuadro, a ver la canción, cantemos, 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 por la elo, por la elo, cantemos, por la elo. ¿Qué haremos? ¿Jodita, nombre? Aquí, así, de rodillas, 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 mira, mira, que hacemos, por la elo, el cura que va a dar la misa, misa, ya me dice el monarillo, hice, Que nos faltan hostias ¿Qué hacemos, padre? ¿Qué hacemos, padre? ¡Yo me lo sé! Pues no lo sé Padre, vamos a hacer una cosa Vamos a coger el pellejo de la pandereta Y vamos a recortar las dos hostias que faltan ¿Le parece bien? Vale, ¿le parece bien? ¡Párolo! Llega la hora de comulgar Cuerpo de Cristo Amén Cuerpo de Cristo Amén Padre María Cuerpo de Cristo Amén Cuerpo de Cristo Amén Todo el mundo se ha comulgado La misa se ha acabado ya Y queda uno en la última fila Y el cura va para allá Va para allá Hijo Hijo ¿Qué te pasa? Padre 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 ¿Qué? Padre ¿Qué? Padre que se ve que lo habrá tocado en nado porque mientras más lo chupo ¡Más que esto se pone! 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 ¡Más que esto se pone para que me mande y me mande el corazón Ay, oh, si me canto el camarón me canto para que me mande y me mande el corazón 1, 2, 4, 19, 19, 19, 19, 19 le buscan el aire a todos ustedes 1, 2, 1 Toma, el que toma, el que toma, el que toma para que me almuerza y para que toma